Pues aquí tenemos a Freeman Dyson. ¿Quién es Freeman Dyson? Bueno, es un físico norteamericano que publicó un artículo, bueno, en realidad creo que forma parte de una serie de conferencias en las que dijo que algunos matemáticos son pájaros, mientras que otros son ranas. Ahora veremos qué quería decir con esto y qué tiene que ver también con otras disciplinas, no sólo con matemáticas. Nosotros vamos a compararlo más que con ranas y pájaros, con ciervos y dragones. ¿Y por qué dragones? Te estarás preguntando. Bueno, pues por un lado porque es muy importante la imaginación que emplea a las personas y por otro lado también porque, no lo olvides, esto es una conferencia también de ajedrez y por tanto hay otros ingredientes que merece la pena añadir a este plato. Entonces, por un lado tenemos que arriba surge la posición conocida como variante del dragón. En una de las aperturas más conocidas, apertura siciliana, esta variante estuvo muy de moda en tiempo, se considera aún una variante bastante agresiva. ¿Y por qué se denomina variante del dragón? Bueno, pues porque al parecer la constelación que forman los peones, la estructura de peones, tiene mucho que ver con la llamada constelación del dragón, cuya forma es la que aparece aquí a la izquierda, la constelación de estrellas, me refiero. Entonces, si trasplantamos la constelación del dragón, su forma, a la posición de la derecha, entonces tendríamos que así quedaría representada en el tablero. Debajo de esa constelación de peones tendríamos lo que se conoce como el alfil del dragón, que es el que, bueno, cariñosamente, pues más fuego puede arrojar por la diagonal en este tipo de variantes tan agresivas y ataques continuos. Por otro lado, en la parte inferior tenemos lo que se conoce como Gambito del Volga. No conozco muy bien su origen, pero desde luego debe estar derivado de la gente que jugaba al ajedrez en las cercanías del río Volga, es decir, en Rusia. Ha habido y hay una gran tradición agresivística. Bueno, pues en alguno de esos torneos, Morgo Grado, etcétera, no lo sé muy bien, pues se conoce que surgió esta apertura, desde entonces se conoce como variante o Gambito del Volga. Bueno, entonces extraemos la forma del río Volga. Luego puedes ir pensando, sobre todo si eres adulto y sobre todo si te has relacionado con las matemáticas, puedes ir pensando un poco esto de formas irregulares, ¿qué puede querer decir? Hay un dragón arriba también. Bueno, si eres capaz de relacionar los elementos, igual te doy un par de entrenamientos gratis también para ver cómo vas de imaginación y de creatividad. Aquí nosotros lo que vamos a hacer, no sin antes recordar que abajo también tenemos la misma estructura del dragón de la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que esos alfiles draconianos que están probados en fianchetto, se llama así fianchetto, algo así como flanco pequeño, casita pequeña, pues nos vamos a representar como pequeños dragones y vamos a unificar todo esto, puesto que estamos hablando de formas de conjuntar ideas diferentes, de apreciar diferentes, desde diferentes perspectivas en una sola cosa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es unir todo esto de tal forma que surja una única figura y la vamos a trasplantar a algo que, digamos, vemos más a menudo, algo más familiar para nosotros. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un mapa físico, es decir, donde aparecen las características de una determinada zona de la corteza terrestre, en concreto vemos ahí que es una isla, ¿cuál podrá ser? Bueno, pues vete echando mano a lo que conoces, puedes preguntar, si eres un niño o niña, puedes preguntar a tu papá, a tu mamá, algún conocido, a ver, ¿cuál puede ser esa isla? Y tenemos un dragón en la parte izquierda y este dragón lo que va a hacer, para que entendamos mejor lo que nos quería decir el físico Freeman Dyson, con eso de los matemáticos, o bien son ranas o bien son pájaros, pues nada mejor, hay que verlo de una forma concreta y muy real. Entonces lanzamos a volar el dragón por encima de la isla. Muy bien, y con esto creo que ya tendrás una idea bastante más clara de lo que quería decir nuestro amigo Freeman Dyson. Por un lado, los animales que estarían en la parte de abajo, es decir, en esos bosques, en esas montañas, por ejemplo aquí tenemos un ciervo, verían más o menos así el mundo, verían los árboles que están alrededor, las hojas, las plantas que estarían en el suelo, el agua que estaría en los lagos pequeños, los ríos que se formaran por ahí, y cuando miraran hacia arriba, verían las copas de los árboles, un pedazo de cielo quizás, pero hay algo que, bueno, si bien conocen muy bien, o bastante bien la zona por la que se mueven, lo que no, bueno y también la forma en que se relacionan, la forma intuitiva, reconocerían de forma intuitiva, cómo se relacionan, pues un poco árboles, agua, animales, el problema que tendrían los ciervos es que apenas conocerían lo que está más allá, es decir, otros bosques, otras montañas, desde luego la vista desde el cielo. Bueno, entonces, con esto, aunque aquí no andáis una duda de ranas, quería decir que, si hablamos de matemáticos, hay matemáticos que conocen muy bien esas áreas en las que trabajan, y son unos auténticos expertos, tienen muchísima experiencia en ellas, pero les puede costar salir de esas zonas, entenderse con otros matemáticos que no trabajan en su zona, y lo mismo ocurre con otras disciplinas que sí que se pueden interrelacionar entre ellas, como la física, las matemáticas, la biología, bueno, muchas más. Por otro lado, cómo se ve el mundo desde arriba, cómo lo verían los dragones, por ejemplo, pues lo verían así, tendrían esta perspectiva, se aprecian muchas más relaciones, estas relaciones son más amplias, hablaríamos de ver más bosques, no solo uno, si estuviéramos abajo tampoco veríamos un bosque, veríamos solamente los árboles, aquí veríamos montañas, veríamos nubes, etc. Evidentemente tendríamos un problema, y es que apenas seríamos capaces de ver lo que está más allá de nuestra capacidad, es decir, lo que está, por ejemplo, dentro del bosque. Nos llegaría para ver algún ciervo, pero habría muchas cosas que nos estaríamos perdiendo. Entonces, con esto, Freeman Dyson, quería decir que los pájaros, como él decía, en ese caso los dragones, tienen la capacidad de percibir relaciones mucho más amplias, pero también al mismo tiempo les falta profundidad en ciertas áreas concretas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recordemos que el dragón se formaba a partir de... pues nunca, mejor dicho, esa forma que tenía, entonces vamos a soltar ahí lo que antes era el río Volga. Recuerdo que en realidad aquí está queriendo decir otra cosa, pero esto ya quedaría para investigar, por tu cuenta. Bueno, entonces teníamos que algunos de esos puntos que apenas se apreciaban antes desde la lejanía, en realidad son puntos marcados con un verde, parece ahí, un poco más resaltado de lo normal. Esos puntos podían quedar unidos si los viéramos con una perspectiva más amplia, en este caso desde el cielo. Ahora sí, a vuelo de pájaro, descendiéramos. Podríamos apreciar que había en cada uno de esos puntos. No seríamos expertos en esos puntos, pero quizá de alguna manera podríamos unirlos con un camino como este. Aquí tendríamos lo que en matemáticas se conoce como formas modulares. Si continuamos por este camino que hemos trazado, más bien soltado, hacia el noreste, encontraríamos un campo también importante en las matemáticas llamado las curvas elípticas. Entonces seríamos capaces de unir formas modulares con curvas elípticas, igual que esto con muchas otras cosas de diferentes ramas de la ciencia y demás. En ajedrez también ocurre con conceptos diferentes, posiciones diferentes, etc. Como nos comenta aquí ese niño que se llamaba Andrew, el gran matemático Andrew Wiles, fue esencial encontrar ese camino que conectara estos dos campos antes separados de las matemáticas. Antes no había conexión aparente entre ellos, formas modulares trabajaban por un lado, curvas elípticas por otro lado, cada uno iba a su bola, por así decirlo. En cambio, después de encontrar ese camino que, como muy bien nos recuerda Andrew Wiles, alguien había visto antes que él, desde arriba, desde otra perspectiva, alguien antes que yo subió a ese dragón, aquí queda tu labor de investigación, si ya conoces un poco, pues, quién pudo subir antes al dragón, sería un buen ejercicio de investigación para tu hijo, para tu hija o para un amigo. Continuamos entonces el viaje. Llegaríamos a otras zonas que aparentemente están desconectadas unas de otras, pero muchas veces pueden tener caminos infíciles de encontrar, apenas accesibles en principio, pero que luego podrían ser tremendamente practicables y muy útiles para conseguir desplazarse de un punto a otro de forma muy, muy clara. La carretera se puede transitar con mucha tranquilidad. Bueno, esta zona todavía no nos la puede contar. En realidad aquí hay un motivo que, claro, es importante. Yo lo sabía antes de comenzar la presentación y es que el dragón, pues, le había empeñado su palabra, habíamos quedado en eso y quería pasar por aquí y echar un vuelo, pues, no podía desvelar todavía, todavía, este secreto. Entonces, continuamos el vuelo y finalmente llegamos a otra de las zonas, también se presume importante, en las matemáticas, en este caso los números primos y como nos dice nuestro amigo el dragón, esto va pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!